Con el objetivo de brindar herramientas de prevención y concientización sobre los derechos de las niñas y los niños tamaulipecos, la Autónoma de Tamaulipas, a través de la Dirección de Igualdad y Derecho de las Personas, perteneciente a la Secretaría General, trabaja activamente en el programa Yo Quiero Ser What, que consiste en llevar a diversas instituciones educativas información importante y de manera comprensible para niños de nivel primaria. A través de actividades dinámicas, historietas y cuentos, se integra la participación de los niños con investigadores, haciendo mención de los diferentes derechos con los que cuentan, como a la educación, la salud, el respeto, entre otros. Estamos llevando investigadoras a la universidad, les contamos un cuento, y en ese cuento, la protagonista del cuento, pues es una investigadora de aquí de la universidad, y se presenta, entonces les estamos diciendo, mira, este cuento es real, tú puedes llegar a ser. Entonces estamos trabajando también pensando en las nuevas generaciones que en un futuro queremos que lleguen a la universidad, vinculándonos a través de explicarles sus derechos, el derecho que tienen a la educación, y ampliarles los horizontes desde una perspectiva de género, de no violencia y de derechos. Con acciones como esta, se busca fortalecer los lazos de vinculación con otras instituciones para en conjunto procurar el bienestar y desarrollo de los niños y las niñas del Estado, que como bien lo menciona el rector contador público Guillermo Mendoza Cavazos, son los próximos universitarios. Paraguat informa, Patricia Lara.